Regresa el asombroso circo digital en YouTube con su segundo capítulo en el canal Glitch En este video repasaremos el doblaje al español latino de The Amazing Digital Circus Glitch Productions anunció que su más reciente serie The Amazing Digital Circus contará con un total de 9 capítulos y cada uno de ellos promete estar disponible doblado al español latino El asombroso circo digital fue doblado en el estudio uruguayo Lican Studios y en colaboración con Argentina, México, Chile y Guatemala Joaquín Augusto, voz de Finium en Gilda, es el director del doblaje latino de The Amazing Digital Circus anteriormente dirigió Murder Drones y Sam Ination El resto del equipo de la producción del doblaje son Ezequiel Buto en la traducción, Mikael Muñoz en la adaptación y dirección musical Carlos Berenguer en la mezcla de diálogos y control de calidad Ahora toca el turno de repasar al elenco empezando con los protagonistas Fomni es interpretada por Noelia Lestani, voz de Sasha Waybright en Amphibia y Sirena Naga en Warcraft 3 ¿Cómo me quito este casco? Yo me puse un casco extraño y ahora estoy aquí ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? ¿Qué carajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ay, Dios mío Bueno, como ya sabes, ¿me voy? ¿Qué? ¿Nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Ok, ahora lo entiendo Esto es un sueño Y solo tengo que seguir así hasta despertar, ¿verdad? Espera, ¿y eso? Espera, espera, ¿qué era esa puerta de salida de ahí? ¿Es la forma de irse? Rodovalderas, voz de Ryota Sato en My Unique Skill Y la segunda voz de Mr. Beast interpreta a Kane Bienvenidos al asombroso Circo Digital Mi nombre es Kane, su director de circo Oh, wow, parece que una nueva humana entró a este reino No, 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 querida, no queremos nada de ese lenguaje soes por aquí El asombroso Circo Digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas Donde todo puede pasar Excepto groserías Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo ¡Primero! ¡Nos vamos! Vámonos, si no la luna se pondrá juguetona ¡Guau! Limpieza al área, tú Me das asco Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales Por la transición de tu mente al plano digital ¿Qué? En el reparto secundario de personajes se encuentran las actuaciones de voz de Pablo Gandolfo, voz de Shocus el Cerdito en Dave el Bárbaro, interpreta a Jax Ragata es interpretada por Valca Ponzanelli, voz de Mizuho en Sunny Boy Denise Leguizamo, voz de Laina en Wondering Witch, interpreta a Jangle Kinger es interpretado por Elliot Leguizamo, voz de Kazuma en Noragami Maureen Ehrman, voz de Suki en la serie animada de Avatar La Leyenda de Aang, interpreta a Zubul Bubul es interpretado por Ignacio Ortuondo, voz de Dalmar en Elite Continuamos con las interpretaciones en personajes episodicos Wanda Lederd como Luna, Cody Faraghi como Reina Gloin, Carolina Díaz como Sol, Marcelo Corral como el presentador e insertos Carmen Mazariegos es la intérprete de la canción de la serie ¿Qué les pareció el doblaje latino de The Amazing Digital Circus? ¿Les gustó el reparto? ¿Cuál fue su interpretación favorita? Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!